Buenos días con todos, mi nombre es Anderson Zabaleta, jefe técnico de Cape Agro y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la cochinilla harinosa o también conocido como chanchito blanco, que es una plaga que causa daños graves en el cultivo de uva de mesa. Es una plaga muy polífaga capaz de afectar toda la planta, es decir, el tronco, los brazos y también la fruta. Succiona la savia de la planta afectando seriamente su desarrollo. Para su control es necesario implementar toda una serie de medidas, ya sean culturales, biológicas y también el uso de control químico. Cape Agro presenta Bomber 150 OD, insecticida cuyo ingrediente activo es espirotetramat, que es una excelente herramienta para el control de cochinilla harinosa. Bomber tiene una notable acción digestión y presenta un doble movimiento sistémico, es decir, capaz de moverse de abajo hacia arriba y viceversa, logrando llegar donde la plaga se suele refugiar. Asimismo, al pertenecer a una clase química diferenciada se convierte en una herramienta ideal en la estrategia de manejo contra la resistencia a los plaguicidas. Los invito a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Cape Agro. Gracias.